Ellos crecen porque hay más movilidad. Ayer, mil casos en la provincia, mil casos en la ciudad. No sé qué más quieren ver. Ayer, mil casos en la provincia, mil casos en la ciudad. No sé qué más quieren ver. No sé qué más quieren ver, dice Kicillof charlando con los colegas de Radio Provincia. Es que esto ya tiene un significado de locura política que ha sobrepasado todos los límites, porque el tema siempre tiene en la raíz la muy mala política. Miren lo que Goyán cuenta sobre Jokovic. Usted sabe, Jokovic, Dani Miche lo estuvo contando anoche y hoy de mañana, arma un partido de tenis porque él está en contra de cuarentenas, es un capo total, lo será jugando al tenis, pero como persona es este idiota que hizo lo que Daniel Goyán, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, denuncia así. El número uno del tenis, Jokovic, es anticuarentena. Y dijo que al coronavirus lo combate el poder de la oración. Organizó un torneo sin protocolos en Serbia, acá aplaudieron y lo tomaron como referencia. Hoy dio positivo junto a otros tenistas. No es tiempo de irresponsables. Y dice algo más el doctor Goyán. Dice, ¿alguien puede suponer que pienso en Jokovic cuando hablo de Jokovic? Es un símbolo del irresponsable que se burló de la cuarentena y contagió a su hija y a su esposa. Los Jokovic argentinos tienen que saber que el riesgo está latente y debemos proteger a nuestras familias. ¿Contra esto hay que luchar? No es algo que no tiene antecedentes, porque mira que se pueden discutir cuestiones de la política, que el mercado sí, que el Estado, son cuestiones que siempre estarán a flote en la discusión. Pero esto de ir contra algo que preserva la vida de la gente, menos mal que la mayor parte de los ciudadanos lo entiende de esta manera, pero a muchos les han hecho la cabeza, con cosas como estas que dice la inefable, impresentable orate del PRO, su presidenta Patricia Bullrich. El gobierno nacional que quiso echarle la culpa a los runners y a la Ciudad de Buenos Aires cuando la Ciudad de Buenos Aires tiene contabilizado cada uno de los casos, trazabilidad, y no pudo, no pudo porque el gobierno se paró concretamente, y le dijo, mira, esta no es la razón, están aumentando los casos en la provincia, la provincia de Buenos Aires, pero es lógico que eso pase con tres meses de encierro, la gente sale a la calle, sale a ganarse la vida, sale a tomar aire o sale a sacar a los chicos que están en una situación de irritación en sus casas. Y en la capital no. Siempre me da como vergüenza ajena. Si no hubiera sabido nunca lo que es vergüenza ajena, Bullrich me habría permitido descubrir de qué se trata, porque todo lo que hace, todo lo que dice, tiene tanta mala fe. Juega de una manera tan perversa siempre, que a uno le da vergüenza la condición humana que le lleva a esto. Le vamos a hablar de capital y provincia, ya que ese es su propósito. Por millón de habitantes, vamos a mostrarles cómo es la situación, para que vea que la provincia, inmensa como es, por millón de habitantes, tiene fallecidos 27 contra 171 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quiere ver el número de contagiados? Tenemos otro cuadro que nos habla de esto y vale la pena, porque frente al disparate siempre es bueno poder refutar con los números y con las evidencias absolutamente irreprochables. 6.900 casos de personas contagiadas por millón de habitantes y en Buenos Aires, en la provincia, 1.222. Casi cuatro veces más en la provincia que en la ciudad de Buenos Aires. ¿Entiendes, señora Bullrich? ¿Y cómo explicarle a Kachanovsky todas las tonterías que dicen los economistas con respecto a la situación económica del país, que por otra parte no es la que pretenden? No se ha caído tan abajo. Por supuesto que cae el producto bruto. Más de 5%. ¿A quién le puede llamar la atención? Desde ya que creció la desocupación, ha pasado los 10 puntos. ¿Y quién podía imaginar que con todas las pymes cerradas antes y las que ahora no pudieron sostenerse, no íbamos a tener este problema? ¿Hay amparo para todos ellos? Sí, lo hay. Pero mire cómo se juega. Contra la vida, a favor de la economía. Yo no sé. Realmente creo que están muy perdidos en lo que están haciendo. Me parece que están demasiado enfrascados con los infectólogos y poco asesorados en términos económicos de lo que puede derivar la situación económica y social de la Argentina en pocos meses. Bueno, ya lo conoce a Kachanovsky en una discusión que pasamos aquí con Heller, la forma en que lo abofetearon, porque no tiene argumentos cuando discute con un par. Pero tampoco cuando discute con la población, porque nosotros podemos mostrarle ahora cosas que sí están ocurriendo en materia económica y que es bueno que usted lo sepa, porque como ellos viven haciendo la cabeza en forma negativa, por ahí usted dice, sí, es verdad que se han cuidado muy bien del coronavirus, pero a la salida de esto, a la salida de esto, como todo el mundo, vamos a tener enormes problemas, tremendos problemas. Pero mire, le voy a mostrar día por día algo importante, trascendente que se hace para la economía. Para entender cómo estamos reactivando la economía, tenemos que dividir el país en dos sectores, el área metropolitana de Buenos Aires y el resto del territorio. En el interior, la industria manufacturera ya está totalmente habilitada para trabajar y la actividad pasó del 54% en abril al 80% en junio. Tomemos como ejemplo la industria automotriz. En abril se produjeron un total de cero vehículos, cero, pero ahora la actividad se está retomando y las plantas de Volkswagen, Toyota y Scania, por ejemplo, están operativas. Y así pasa con muchos otros sectores. De abril a mayo, la actividad de la industria siderúrgica pasó del 20% al 72%. Y en el sector del caucho, plástico y textiles pasó lo mismo. La reactivación también llegó a los comercios. Al principio de la cuarentena estaban habilitados la mitad y hoy ya está trabajando el 85%. Y hay 20 provincias que llegan al 95%. Bueno, esta es una parte de la realidad. Se lo vamos a ir dando poco a poco porque es un informe también irreprochable de eso que no se puede contrarrestar, que habla de ítems muy importantes de la economía. Estamos hablando de las principales industrias en este caso. Porque la idea que quieren proyectar es que todo se viene abajo y todo se hunde. Jugar con ese desánimo para que usted se desespere todavía más por salir de su casa. Si es que está desesperado. Porque entre el miedo, la prevención, la seriedad y la solidaridad, todavía hay una muy buena parte de la población que quiere respetar el tema de la cuarentena. ¿Hasta cuándo es necesario? Y no hay más remedio. Yo no me quiero morir, me quiero que muera mamá, ni papá, ni mi hermano, ni mi amigo. Y cada día estamos más rodeados por ese tema. Y cada día quizás nos ponemos un poco más serio en la medida en que el coronavirus se acerca a nuestras vidas. Lo que dice la ministra, Teresa García, es algo para tener muy en cuenta. El crecimiento de los casos es imparable. Tiene que volverse a una fase más restrictiva, mucho más restrictiva. Lo que se busca es que no saturemos el sistema sanitario. Lo que se trata es de amesetar esta etapa, el tan temido pico de contagio. Se está multiplicando exponencialmente el caso de contagios. Exponencialmente aumentan. Hay un rebrote en algunos lugares del mundo. La Organización Mundial de Salud dice que ataña a todo el planeta. Vamos a ver. Pero por lo menos en algunos lugares pasan cosas como en Alemania. Tuvieron que cerrar otro barrio tipo Villa Azul. ¿Se acuerda? El gueto y toda aquella historia bochornosa. Mire lo que es este título referido a Alemania. Otro más, otro barrio. No, este no, este es otro que vale la pena para más adelante. Alemania ordena confinar dos distritos por el brote en la planta cárnica. En el área viven 640.000 personas. Están en un gueto, están encerrados, dirían aquí. No, esto no lo dicen de los de afuera. Lo dicen en la Argentina donde hay que mortificar, hostigar, perseguir. Y si es posible voltear a un gobierno y todavía se llenan la boca de democracia. Carecen de vergüenza. Son unos carotas cuando hablan de democracia y son capaces de a 5 meses de un gobierno que ha tenido que atravesar la pandemia neoliberal de Macri y la pandemia del coronavirus duchando en todos los frentes para decir que las cosas están muy pero muy mal. Y dar números y números permanentemente jugando con el desconocimiento y con el contexto falso. Porque una de las cosas que tenemos obligación en el periodismo es poner a las cosas en contexto. Si no, no podemos entender nada. Y por supuesto, todos los frentes abiertos. Hay que ir a solucionar lo de Vicentín. Miles de personas que se pueden quedar sin trabajo. Miles de productores que han sido desairados y están pedaleando en el aire porque no se les va a pagar si no interviene fuertemente de alguna manera el Estado. Ojalá que fuese la expropiación. Por lo menos que sea la intervención. Pero de alguna manera esa gente se tiene que cubrir. Miren lo que dicen hoy los aceiteros. Lo mostró Mariano Martínez un ratito. El sindicato de aceiteros adhieren al pedido de intervención de Vicentín. Por supuesto, quieren cobrar. Fue a través de un petitorio avalado también por otros gremios que presentaron hoy al juzgado del concurso preventivo de acreedores de la exportadora donde le están diciendo muy claramente al juez, mire que estamos 20.000, 30.000 personas pendientes de esto. Sepa, su señoría, le dicen, acá está, que los 30.000 trabajadores y trabajadoras aceiteras de todo el país no estamos dispuestos a dejar que esto suceda. Por más que saquen... ¿Hay otro más? Bien. ¿Podemos escuchar a Delfrade que decía anoche con el gato algo parecido? Pero fundamentalmente lo que hay que decir es lo que están defendiendo los trabajadores. La mayoría de los trabajadores, de las trabajadoras, 7.000 en toda la provincia de Santa Fe defienden la decisión del presidente de la Nación de la intervención porque por primera vez de la boca de un presidente se habla de garantizar la continuidad laboral y que los productores estafados van a poder cobrar o la soja que se les llevaron o el dinero. Eso realmente es muy importante. Así que yo creo que democratizando la información se van a bajar todos estos niveles de computación. Eso no se sabe, eso no te lo cuentan acá en Buenos Aires, que los 7.000 laburantes están a favor de estas medidas, ¿no? Como si hubieran leído el diario de ahora. Es decir, adelantándose un día en las consideraciones anoche el minuto uno. Y ya que estamos con Gustavo, hablemos también de lo que está haciendo todos los días el periodismo. Pero hay que verlo, hay que denunciarlo, hay que mostrarlo. Que rompa los ojos para que de una vez por todas sepamos cuál es el enemigo. El enemigo no es el pobre Macri buscando su lugar en su propio partido. La enemiga no puede ser esa mentirosa serial que es Patricia Bullrich. No es Pichetto, no. No tienen estatura de adversario político real cuando estamos hablando de luchar por la mayor felicidad para el pueblo. El partido único es el de los medios de comunicación y juegan de esta manera. Y mirá, mirá cómo el periodismo de guerra, con cualquier excusa te vuelven a mentir y vuelven a ser. El diario Clarín, el contexto de la intervención a Vicentín. Sospechan, sospechan. Otra vez vuelven. Para el espionaje ilegal una línea es presunto. Podría... Acá, mirá lo que te ponen. Sospechan que grupos K rompieron siluos y bolsas, quemaron campos y atacaron chacareros. ¿Hay alguna denuncia penal? Te dice la nota. Ah, ninguna. Ninguna es... Más claro. Pero vamos a hacerlo todavía más evidente. Porque esto había sido publicado en mayo por el diario El Litoral. Véalo de esta manera. Es muy interesante. Y va a ver el tema de las fotos, que son las que ilustran la nota de ayer de Clarín. La mentira de ayer de Clarín. Preocupación por ataques a siluos y bolsas en distintos sectores del campo argentino. Nada más que eso. Preocupación por ataques a siluos y bolsas en distintos sectores del campo argentino. Puede ser entre ellos. Puede ser gente que está enemistada. Puede ser gente que es enemiga comercial. Puede ser gente que se pase facturas de otro tipo. Porque la verdad, salir de las ciudades en pelotón, a meterse en los campos, que ya sabemos cómo los pueden esperar, a romper los siluos y bolsas. Pero mira esta fotografía. Esta fotografía es la que ilustra la bochornosa, vergonzosa, indignante nota de Clarín. Sospechan. Para jugar con esto. Que grupos K estigmatizan. Para después jugar con el odio de la gente. Porque esto, por supuesto, termina sacando a la gente con la banderita de Viva Vicentín, de Viva Techín. Un día de esto van a salir con el Viva Clarín. Ahora quiero mostrarle que esa fotografía que publicó Clarín era la misma que publicó hace un mes el litoral. Vea otra vez la foto. Esta es la que ilustra la noticia de ayer de Clarín. Que no es noticia, que no es nada. Es mala fe. Es una inmunda forma de hacer periodismo de guerra. De hacer periodismo basura. Ahí está el litoral y lo que dijo Clarín ayer, un mes más tarde. En cualquier momento sacan una baraja del mazo y dice, pone esta. Y lo juegan como si fuera un siete bravo. Porque conocen la mentalidad de la gente. Conocen cuánta imbecilidad ellos han sembrado en el pueblo. Mire lo que es uno de los lectores naturales del diario Clarín. Está lo de la foto, ¿eh? Cumplió y se vio. Miren, aquí aparecerá, ahí está, muy bien. Aquello es el litoral, impecable. Bravo al equipo de producción. Allá está la foto, es la misma. Juegan de esta forma. Estos son los mentirosos nacionales. Esta es la tragedia informativa del país. Esta es la inmunda versión de un periodismo que ha tocado fondo y que ahora ya no puede parar en su rumbo hacia los peores abismos. Habitantes del peor de los Hades imaginados. Este diario Clarín. Así juegan. Así le hacen a la gente. Están quemando los campos. Están quemando las hirobolsas. Son ellos. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la razón en este momento? Sí, le pedimos al gobierno que un día, digitalmente, satelitalmente, eche un vistazo a los hirobolsas y le diga, señor, ustedes vendan cuando quieran, pero los impuestos de lo que tienen ahí adentro lo van a pagar ahora. Ese coraje me gustaría en determinado momento. Es jugar contra el poder real. Es jugar una carta brava. Es ya el ancho de espada. Pero algo hay que hacer contra esta gente. Si no dominan el país, van a poner otra vez el dólar en el precio que se les antoje, van a condicionar al gobierno y si pueden, porque eso quieren, lo van a voltear. Ahora mire la locura. Mire la demencia. Mire la besanía de la gente que sigue a estos medios. Este se llama Bojiano. Es un economista que durante cuatro años no hizo otra cosa que defender al macrismo en todos los canales y siempre hizo el ridículo. Nunca acertó una. Si sobre dosis de TV, un día de estos, se pone a trabajar sobre los dichos de Bojiano, verán que nunca, nunca acertó una. Es decir, no tiene idea ni de esto de lo que a lo mejor se recibió. Pero mire además, este es el mismo tipo que estaba en el balcón diciendo cualquier palabrota en algunos de los caceroleos. La gente de campo dice, debería armarse y poner francotiradores para defender la propiedad privada. Esto conseguís, siendo un lector de Clarín. Estamos indefensos, dice Bojiano, ante el avance de lo que se busca destruir. Algo no le salió bien a Clarín, tiene que ver con la historia tan tenebrosa de papel prensa. Y Mañeto, esta vez, fue perdedor ante la justicia, porque por supuesto no tenía ni pies ni cabeza lo que había presentado. Él tiene tanto que ver con todo lo que fue la tortura, la humillación y el robo que sufrió esta mujer y su familia. Pero Mañeto no quiere que se hable de él. Y esta mujer y Osvaldo Papaleo dijeron lo que es Mañeto. Y Mañeto les hizo un juicio, porque no se puede hablar de él. Se puede hablar de la expresidenta cualquier cosa, de cualquier persona que se le cruce en el camino, pero de él no, de papá no. Dice Mañeto, sí se puede. Hubo un juez que tuvo el coraje, finalmente una cámara, que dijo, está bien, derecho al pataleo por lo menos. Los torturaron, los robaron, los pasaron por arriba, se quejan, dicen cosas. ¿Qué quieren mandar los presos? No, Mañeto no va por ese lado porque sabe que es imposible. Va por el lado de sacar dinero, como siempre. ¿A quién les habla? Le robó 200, 200 mil dólares, 250 mil dólares con aquel partido de fútbol. Un día voy a venir con más pruebas todavía de aquello. Pero el tema pasa por esto, pasa por lo que ocurre. Y todo resuelto entre un gobierno que fue de terror y un periodismo que lo blindó permanentemente y que es el que prohijó toda esa desgracia de los espías. Tiene dos trabajando, bueno, D'Alessio ahora está preso, pero mantiene a Santoro. De los conocidos son muchos más. Protege a todos los espías. No anuncia nada del verdadero escándalo que está ocurriendo hoy día con el tema de los espías y de la mesa judicial. Pero una emisora, nuestro colega Caimio hoy, entrevistó a Santilli. Y ustedes tienen que prestar atención. Santilli va a decir que le da asco lo que ocurrió. Esa palabra usa. Pero además, cuando Romina Calderaro le pregunta ¿Usted cree que es Macri? ¿Descarta que sea Macri? Aquí lo que vale es el silencio. Préstenle atención más que nada al silencio de Santilli y después a la respuesta que él da que también denuncia qué es lo que piensa Santilli. Lo primero que voy a decirte es que repudio total y absolutamente este tipo de actitudes, me da asco. Lo segundo es que fui citado por el doctor Villenas como damnificado y víctima. ¿Y a Macri le crees que no tuvo nada que ver? Yo, yo... ¿Y a Macri le crees que no tuvo nada que ver? Yo, yo... A mí me cuesta creer, yo creo que no está involucrado, pero bueno. Quiero... Yo creo que no está involucrado, pero bueno, esperemos. Yo creo que no está involucrado, pero bueno, esperemos. Es decir, Santilli sabe, sabe perfectamente, porque él sabe qué era lo que querían de él, qué era lo que Macri quería de él. Son las internas y Macri, si espía a la hermana, si espía a la familia, de lo que sabemos. Vaya a saber lo mucho más que espía en su locura, en su obsesión, que le viene ya desde chiquito, evidentemente. Sabía que había otro teléfono en la casa y cuando llamaban al principal iba y escuchaba, porque es un personaje enfermo en ese sentido, por lo menos en ese sentido. Vamos a ver otro tema que va con el espionaje que padeció Santilli y que han padecido otros. Esto tiene que ver con espías y con mesa judicial. El espionaje de Contegrán, el lofer de Contegrán, fue también una cosa muy significativa en la provincia que gobernaba Vidal en ese momento. Lo denuncia ahora un fiscal de Lomas de Zamora, el fiscal Ferrari, por el armado de causas, en tiempos de Vidal. Por supuesto armado de causas que necesitaba de lo que era el espía, el que andaba detrás de las cosas, o los espías que visitaban al juez Carsoglio para decirle, dice el presidente que esto es muy importante para él, los mollanos tienen que ir presos. No, decía Carsoglio, yo no tengo razones, mire, te traemos servido en bandeja la causa y la resolución que usted tiene que dar. Y no quería. Carsoglio denunciaba lo que pasaba. Se tiene que terminar con los aprietes, con las amenazas y con perturbar la acción de la justicia. ¿De quién sospecha, juez? Yo dije ya la dependencia. Esa información la tiene la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires que trabaja en la Corte. Bueno, esto es lo que Carsoglio denunciaba en su momento, los aprietes que en aquel tiempo Contegrán llevaba a cabo. Contegrán es apenas un poquitito mejor porque es imposible igualarlo o ser peor que Casal, su colega de la Nación. Él está en la Provincia de Buenos Aires. Pero siempre se delatan. En algún momento, como además dan entrevistas y demás, queda claro lo que él pensaba de Carsoglio. Incurre además en consideraciones respecto a la calificación del delito, una cantidad de cosas técnicas que implican un exceso muy manifiesto por parte del juez que a mí no me permiten hablar de una parcialidad, pero sí de un error grosero de juzgamiento. Bueno, y para cerrar este tramo, hay algo que le va a tocar el corazón, espero. Estos tuits de Juan Alonso que tienen que ver con esta situación oprobiosa que le ha tocado atravesar a la República. Pablo Moyano vio una carpeta que decía Operación Majul. Este es el periodista. El juez Villena sospecha que fue diseñada por el ex jefe de operaciones, Alan Ruiz. No, esto es monstruoso. Un hombre cercano a Magdalani y Bullrich que está detenido en la causa por espionaje. Es decir, todos juntos, todos amasando una historia tremenda para el país. Y uno más, hay otro tuit, me dicen de Juan Alonso. Toda la movida coincidió con una fortísima campaña de ese periodista en contra de Hugo y Pablo Moyano. Alan Ruiz llegó a la AFI por intermedio de Patricia Bullrich. En el expediente de Villena hay pruebas de que los espías se reunían también en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Juan, ¿me permite que le dé un descanso? Mañana es aniversario de la muerte de Carlos Gardel. Y queremos adelantarnos mostrándole algunos episodios de las últimas horas de Gardel. Lo va a ver llegar a la ciudad de Bogotá. Iba de Medellín, mire usted, el 14 de junio, 10 días antes. Mire cómo lo esperaban a Gardel en Bogotá. Era un rockstar. En aquella época no había televisión, no había redes, no había nada. Ese avión que llegaba de Medellín, mire qué cosa, ¿no? Llegaba a Bogotá y así lo estaban esperando a Carlos Gardel. Gracias, Leonardo Pastore, por este material que me acercó. Gran intérprete gardeliano también. Mire lo que era, no lo dejaban caminar, no lo dejaban pasar a Carlitos. Esto era en 1935. Porque uno dice, habrá sido un mito que creció con el tiempo. Vaya saber si en aquella época era lo que ahora es para nosotros Carlos Gardel. Ahí va a aparecer Carlos Gardel al bajar del avión. Miren, el caballero que saluda a la multitud. Salud, gente. Ahí está al lado de Lepera. Y con la... Miren la sonrisa de Gardel. Eterna. La sonrisa. De Gardel. Y ahí camina, teniendo siempre que saludar a la gente, rodeado de todo el amor. Esto era Gardel entonces. Miles de personas esperándolo. Y ahí estaba el saludo, fumando, como se fumaba en ese tiempo además, pensando que, no sabiéndose que había tanto daño, a las damas que se le acercan. Y, por supuesto, esas damas que tenían ganas de conversar con el sorsal. Salud, gente. Ahí está el saludo y la sonrisa de Carlitos Gardel. Esto es cuando llega a Bogotá. Está ahí 10 días y el día 24 de junio, este es Lepera. Gardel y Lepera. Cuando uno quiere decir algo más que Gardel todavía, dice este es Gardel y Lepera. Y este joven era el piloto del avión que lo venía a buscar desde Medellín. Ahí está lo que pasó el 24 de junio en todos los diarios de Colombia, en este caso. mire lo que fue la cobertura dolorosa de aquella época. Y ahora va a haber algo de asombro en este Gardel que es para siempre. Va a haber, además de esto del accidente, mire cómo quedó el avión, mire lo que generó, tremendo, en la salida de Medellín. De donde había salido el 14 de junio, ahora venía a Medellín de escala y se iba para Cali. Ahí está. En esa gira que empezó en Puerto Rico después de Nueva York, que pasó por Venezuela, que entró en Colombia, mire cómo lo acompañaban. Mire cómo a él y a Ernesto Samper, el piloto, también por eso había militares. Lo que significó aquello, lo que era Carlos Gardel. Mire cuánta gente se va a reunir para los funerales de Gardel. Mire lo que es eso. Carlitos Gardel. Mañana un aniversario más de su facecimiento. Nosotros queríamos contarle lo que significó en aquel tiempo. Mire la gente corriendo, un instante más, la gente corriendo detrás del ataúd, tratando de acompañarse, como si entraran, como si estuvieran huyendo de un lugar, porque había que ganar un lugar para estar cerca de ese ídolo inconmensurable. Quería compartir esto con usted, por lo menos para que desde la tristeza, que también es una forma de la melancolía de nuestro corazón, pensáramos en positivo de lo que ha significado para todos nosotros, para el tango, para la música popular y para la identidad, sobre todo del porteño, Carlos Gardel. La seguimos mañana, si Dios quiere. Pablo Dugan, por favor. Gracias, Víctor Hugo. Y nuestro foco hoy está puesto en los hospitales y clínicas del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Por eso hablamos con...